Te acompañamos hasta ahora, por supuesto, con las mejores canciones, aquellas canciones del recuerdo, aquellas canciones que son bonitas, que escuchábamos en la radio, que cuando íbamos a un carrete, ¿cierto?, en el pub, todos cantábamos. Varias de las anécdotas, por ejemplo, estábamos tocando en Santiago, ahí en un pub Ninos que se llamaba, me acuerdo, con Simón, y de repente estábamos cantando todo, Heidi, estábamos cantando canciones de los monitos animados, ¿cierto?, la pequeña Lulu, y tanto éxito. Tantas canciones, ¿cierto?, mi amigo Marco, tantas canciones que surgen en el momento. En una de esas vamos a salir acá cantando esos recuerdos, ¿le parece? Así que sigamos compartiendo estas canciones aquí en el pub de Lalo, muy contentos de que te quedes con nosotros, que hasta el final de este pub de Lalo, compartiendo estas lindas canciones a esta hora. Un abrazo, sigamos disfrutando de la música. Déjenos sus comentarios, las canciones que quieran escuchar, bueno, si me las sé, las cantamos encantado. Así que, démosle nomás.